La vida en sí es un peregrinamiento. Hay una energía social, hay tanto ruido, tantas cosas que nos llenan. Milhares de peregrinos en más de mil años están pasando y dejando sus energías positivas. Milhares de peregrinos en más de mil años. Milhares de peregrinos en más de mil años. Milhares de peregrinos en más de mil años. Porque yo perdí toda mi familia. Yo he tenido un grave accident de la voiture. Yo he perdido mi mujer, mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermano y mi hermano en accident de la voiture. Si, o menos, ¿quién era el carro? En la sociedad hay tanto ruido, tantas cosas que nos llenan, los medios de comunicación, todo lo que nos rodea. Hay momentos en que la persona necesita cortar y hacer silencio. No, no. 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 ¡Gracias! Gracias.